Hola, hola, ¿qué tal? Andamos de nuevo por aquí y traemos nuevo video. Te invito a que te quedes y veas cómo preparamos una rica campechana. Vamos a empezar a cortar los jitomates. Yo trato de quitarle todo lo que es la semillita para que cuando esté junto con los mariscos y todos los ingredientes no se me bata. Los vamos a cortar en cuadritos. Aproximadamente me llevé como unos 3 jitomates, pero más adelante en el video les voy a mostrar las cantidades en tazas para que se les sea un poquito más fácil. Vamos a picar también el cilantro, bien picadito. Y vamos a picar un chile verde. Yo trato de picarlo bien finito y en esta ocasión nada más le voy a agregar uno porque salió muy picoso y no queremos que pique tanto. Así es que si les gusta a lo picoso le pueden agregar más. Vamos a picar lo que es la cebolla. Igual, finito. No en pedazos así tan grandes. Vamos a picar lo que es el pepino también, le vamos a quitar lo que son las semillas. Hay que tratar que sea igual los cortes así chiquitos, que no sean tan grandotes. Este fue un pepino no tan grande, tampoco tan chiquito, fue mediano. También vamos a picar finamente el surimi. Les recomiendo que sea todo así finamente picado, los pedazos que no vayan tan grandotes porque después como que no caben en la galletita salada. Vamos a picar igual el camarón. El camarón puede ser en tres o cuatro pedacitos, tampoco así tan chiquititos. Pero si de un camarón se puede decir medianito, te salen lo de tres o cuatro pedacitos. De camarón fue medio kilo. Vamos a cortar igual el caracol, igual en pedacitos chicos. Yo compré lo que fue medio kilo. Yo tenía unos caracoles grandes y voy a aprovechar para agregárselos. Igual y aquí abajo les voy a dejar las cantidades exactas que utilizamos para que se les sea un poquito más fácil. Una vez que ya tengamos todo picado, en un bowl vamos a agregar una taza de caracol. Le voy a estar dando las porciones así por tazas. Aquí salió la segunda taza de caracol. Ahí es el gallo. Salió media taza, dos tazas y media más o menos. Vamos a agregar una taza de camarón. Media taza más, sería una taza y media. De surimi es una taza. Otra taza, en total son dos tazas. De jitomate es una taza. Y media más, una taza y media de jitomate. Agregamos el chile verde. Vamos a agregar el cilantro. En este punto ustedes le tienen que agregar la cebolla, pero a mí no me agrada tanto la cebolla, así es que la voy a omitir. Y le agregamos el pepino. Lo vamos a revolver muy bien. No le agregué la cebolla porque a mí no me gusta mucho la cebolla. Ya cuando yo se lo sirvo, ya es cuando agarro y le pongo encima la cebolla y lo revolvo un poquito. Le vamos a agregar el puré y la capsul. De puré le vamos a poner una taza. Le vamos a poner otra taza. En total son dos tazas de puré. Le vamos a agregar la capsul. De la capsul va a ser una taza. Le vamos a agregar otra taza. Van a ser dos tazas de capsul. Le vamos a poner aproximadamente unas dos cucharadas soperas de salsa búfalo. Bueno, ahí ya es al gusto de ustedes. Le pueden agregar más. Le vamos a poner el refresco de naranja. También si ustedes gustan le pueden poner el jugo de una o dos naranjas. A mí me gusta mucho cómo queda el sabor con el refresco de naranja. Le vamos a agregar el aceite de oliva. Aproximadamente una o dos cucharadas soperas. Le vamos a agregar media cucharadita de orégano. Le vamos a retirar todos los palitos y lo vamos a tallar con nuestras manos y se lo vamos a agregar. Lo vamos a revolver muy bien para que se integren todos los ingredientes. En este punto ya es cuando lo vamos a probar. A ver si está bien de sal, si le falta más capsul, si le falta más puré. Le vamos a agregar un poquito de sal. A mi gusto como que le falta un poquito de refresco de naranja. Le vamos a agregar otro poco. Ustedes ahí lo van a ir probando y van a ver qué es lo que les hace falta. No les tiene que quedar ni muy espeso ni muy aguado. Ahorita les voy a enseñar cómo tiene que quedar la consistencia. Aquí le estoy agregando el jugo de un limón. Y como que siento que le faltó un poquito más de capsul, le agregamos un poco más. Más o menos son como unas tres cucharadas y un poquito de puré. O también le pueden agregar una media taza de cerveza. Ok, ya quedó lista nuestra campechana. Vamos a servir. Y no se olviden, si les gustó nuestro video, denle dedito arriba, suscríbanse y compartan esta receta con sus amigos. Y así tiene que quedar. No tan aguado, pero tampoco tan espeso. Lo dejan reposar unos 40 minutos para que agarre bien su sabor. Si ustedes ven que se les pone muy espeso, le pueden agregar una taza de cerveza, una taza de jugo de naranja o del refresco. Así es, después de 40 minutos, así se pone, espeso. Y ya nada más lo arreglan con lo que ustedes gusten, ya sea la cerveza o con el jugo de la naranja o con el refresco. Espero y les haya gustado mi receta y no olviden darle dedito arriba. Suscríbete y comparte.